Dentro de mi cama Chicos, estamos en un vídeo más de Panax Vlogs Estamos en el PANIC Hotel Tú Adri, estamos en un hotel muy famoso En el tema de la exploración urbana Y hoy vamos a verlo Si estamos grabando aquí y no en la parte delantera Es porque han cerrado con vallas Porque actualmente creo que lo van a tirar ya dentro de poco Así que vamos a aprovechar ya que lo van a tirar dentro de poco Para visitarlo con vosotros Antes de comenzar con el vídeo os voy a explicar un poco la historia de este hotel Este hotel se abrió en 1969 bajo el nombre de Hotel del Vallés Actualmente conocido como Hotel del Pánico Este hotel está situado al lado de la carretera comercial de Barcelona En la atmilla del Vallés Y en su época fue muy conocido Para que veáis, os diré que se hospedaron políticos, futbolistas Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado La mejor época y vamos a ver el porqué de su decadencia y porqué terminó abandonado Todo empezó cuando una familia comenzó a dirigir el hotel A cambio de que los dueños se llevaron un tributo Esto salió mal porque la familia que ahora dirige el hotel empezó a ocultar las verdaderas ganancias Para así no tener que pagar tantos tributos Incluso dejaron de pagar la seguridad social a los trabajadores Todo eso bien sabido por la familia arrendadora Cuando la familia arrendataria se le acabó el contrato No se les quiso renovar Y encima van y les denuncian por no renovar Por suerte para los dueños no llegó a nada Y por fin la otra familia dejó de llevar el negocio Aunque la familia original tomó el control de nuevo Las cosas no salían tan bien Les costó un montón salir de las deudas Y además había otro problema Y es que sus trabajadores, por ejemplo el del bar Cuando la gente pagaba se llevaba gran parte del dinero que habían pagado De la consumición Y por ejemplo también el jefe de cocina Y muchos empleados empezaron a robar cosas de la cocina y del hotel Con todos estos problemas sumado a que con el tiempo la gente era más exigente Y buscaban mejores equipaciones hoteleras Fue cayendo poco a poco en el olvido Además otro grandísimo problema Era que la antigua carretera por la que se accedía al hotel Con el tiempo fue convertida a autovía Y bueno, la velocidad aumentó en una gran diferencia Y eso causó que, bueno, ocurrieran bastantes accidentes Así, con todo esto Después de finalizar las olimpiadas de 1992 El hotel no pudo afrontar los problemas Y terminó cerrando Tiempo después se utilizó para grabar algunas cosas También se intentó vender varias veces Pero no tuvo éxito Nadie lo quiso comprar Después llegaron los okupas Y más tarde llegaron los vándalos Que terminaron destruyendo y saqueando todo el hotel Hasta dejarlo irreconocible De lo que algún día fue un lugar para pasar las vacaciones Pasarlo bien O usarlo de paso en la carretera Durante un viaje largo Así que después de eso ya Quedo en total abandono y destrucción Ahora sí, os dejo con el vídeo Y os dejo con lo que captamos Ya vamos a entrar Buah, está muy guapo, eh Esto sí que se nota que es gigantesco Ah, esto es por las tapas Esto, mirad Se nota un montón la decadencia de todo Yo creo que tendríamos que tener más cuidado Si salimos arriba, dale Sí, sí, hay que ir con cuidado Aquí está todo rodeado por bosque Y por aquí distintas zonas Que vamos a ir a visitar ahora Aquí A ver, aquí Hola, Illuminati Eso es una manta térmica Ya Eh, supongo No sé por qué será Supongo que será de la gente que se ha alojado aquí o algo A ver, aquí hay dibujos un poco random Esta cama sirve para la cabaña, Alex Está muy buena Y este aparato antiguo Parece como de pata de jamón o algo, ¿no? Alex, sube esta cama, Alex No sé qué es eso Alex, sube esta cama, mira Que parece que esté pegado al suelo, mira Tú, está muy humilde, eh Hola 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 Sí, sí Aquí abrid el foco Eh, ¿os está gustado por ahora? Está haciendo esto Vamos a ver Una macchita, eh Eh Ah Una cocina, mira Trabajar de género No, no sé si iré a la cocina esto o qué Pero yo iré a la cocina porque si te has tenido uno que tiene Sí, sí Todo lo que tiene Ahora bien Tú, 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 tú Ya estamos subiendo a las escaleras, venga Ollo, ollo Está muy petado aquí, eh Cuidado Vale, vamos a ver esa zona Ahí hay aún racholas Y eso Esto parecen como lavabos Y esto no sé qué debía ser Supongo que también lavabos Y aquí Aquí hay pasillos muy petados ¡Hola! Una tele antigua Pero que está muy petada y con un gorrito Mira, mira, mira Es de estas de madera ¿Hay muchas de telas de estas? Sí, sí Y aquí hay como una barra Sí, esto puede ser que fuera un bar o algo así Nosotros metíos por este hueco Pero... ¡Ah, mira un lado! Pero está muy petado Y esto parece en ducha Y está todo muy petado aquí Eh, aquí aún se conserva el techo, eh Un poco Aquí se conserva aún el techo de este tipo Que está demasiado petado todo esto ¡Helio! 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 Oh, aquí Aquí es donde era la entrada, eh Chicos Si no me equivoco Aquí era la zona del restaurante O bar ¿Pura? Sí, porque aquí está la barra de bar Y eso Y si me voy adentro Está todo muy petado Pero aquí era la cocina Si no me equivoco Aquí es la zona más petada del... Bueno, del hotel Está toda derrumbada Aquí es mejor no pasar mucho rato Adri, mira esa roca que tienes encima Tonto Que está colgando de hilos Subnormal Se te va a caer encima Hey, hey Aquí no te asumes mucho Aquí no te asumes mucho Que si nos pega gente Hola Excelente Helio, te lio Dale, dame así épicamente ¡Hola! Que aún tiene... ¿Aún tiene moqueta esto? Vamos a otro piso más Guay Está más petado, eh Tú no, no Aunque es... Aunque el suelo no sea tan alto Te vas a... Se puede romper Es un piso, eh Es un piso Tú, 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 Adri No, no ¡Mira mira mira! 1 2 1 2 3 ¡Parte! 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 ¡Que lo hago de broma! ¡Va! Vamos ¡Vamos más para arriba! ¡Ay mierda! ¡Aquí! ¡Vaya que en efecto! ¡Uff! Mirad, mirad estos bordes ¡Ey! ¡Está increíble! ¡No están tan mal! Bueno... Sí que están mal... Bueno, tiene, tiene mármol eh ¡Hiquitos! ¡Aquí! ¡No da igual! ¡Ya estamos en una con... No sé... ¡Antes penúltimo piso o en el último piso! ¡Hay algo que no me... Wow, hay una caída tremenda, ostia mirad la tubería, que dices? Si, es que mira, ha visto y... Por aquí te mirad con cuidado, mirad los agujeros que hay en el suelo Ey, qué pico Hola Están bien estas sillas, ¿eh? Hola, eres Barcelona Ah, mira, ya estamos en el último piso, creo, o casi el último piso Había muchas escaleras antes Ya, ya, ya lo sé Ahora se están más arriba Vamos a sumarnos aquí un poquito A ver la caída de Alex, a ver la caída de Alex Yo la pruebo la caída de Alex ¿Seguro? Yo creo que si pongo un fuerte rojo en el corazón Si, si pongo agua antes de caer Tu Adri Adri, estás mal, ¿eh? Wow, wow, aquí ya se ve la caída extrema Eh, a tu lado el escalero está muy bien esta Si, estas son ya la última planta, se nota, ¿eh? Eh, porque aquí ya no hay luces Alex, no hay navigación con Mega Mega Bueno, no lo sé Oye, pues... Esta es la zona más guay en sí, ¿eh? El suelo está hecho de un flash Ya Ok Yo voy a cortar ya desde mi cámara Porque se me está... Hola Vale, vamos subiendo Creo que ya es el final, ¿eh? Es el final ya, esto No, no, hay más escaleras ¿Qué? Te lo subo Bueno, aquí hay esto Que son zonas que están muy petadas Hay unas escaleras ahí que están rotas No sé a dónde llevarán Y esta... No, no, no hay nada No hay nada, no hay nada ¿Están tapadas? No hay nada, solamente Ah, están rotas Y tapiadas Y esta sala aquí que está llena de tela ¿Qué? Esta es muy turbia, ¿eh? Aquí seguramente habrá un cadáver escondido, Alex Te lo juro Eh, aquí... Aquí queda esto, mira Esto no sé lo que es Alex, tú ponete, ponete No lo tocamos, mejor Por si acaso... Hostia, no me voy a cortar esto, mira Hola, aquí hay una cara muy bonita ¿Sabes de qué película es esa cara, Alex? Ah, la del resplandor, ¿no? Sí, la cara del resplandor, claro Qué guapo Sí, sí, sí Está guapa, ¿eh? Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hola, que hay cinta de la poli aquí ¿Qué? Que hay cinta de la poli aquí Hostia, ¿a qué habrá pasado? Aquí habrá pasado algo, ¿eh? Qué miedo, se pasa todo negro Y hay un sujetador Y está todo negro No, ahora doy la mierda Y ahí está todo negro Hostia, ¿eso es una cámara? No, eso es una cámara Vámonos, vámonos No... ¿Ale, qué sé cómo está bien? No, tú no hay por arriba, ¿no? Una cosa, chicos Vamos a cortar ya Porque puede que se lie Porque había una cámara Y... Y nos vamos a ir ya Porque se puede liar muy gorda Tú, Adri, Adri, párate Para, para, para Solo, ya wrist Vámonos El